Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbanse al canal Y denle like ¿Quién completa mi vida te ha sido? No podré construirla Te fuiste Y no pude mirarte Llevabas La razón de tu parte No me puedo rendir A la idea de perder Lo que has hecho de mí Porque sé que jamás Volverá a suceder No quiero más amor y grande amor Aunque me traiga dolor Más no puedo estar sufriendo No quiero que te quiera por mí No puedo quedar de mí así En medio de este invierno Yo no quiero lastimar Y mi corazón Quiero vivir conmigo Pero si equivocado he de vivir Prefiero que sea contigo ¡Muñequita! 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 Muñequita! Muñequita Todos los hermanos Juvenanna Muñequita A la idea de perder lo que has hecho en mí Porque sé que jamás volverá a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Y más no puedo estar sufriendo No quiero que te quiera amor Y no puedo quedarme así en medio de este infierno Yo lo quiero lastimar en mi corazón De que vive conmigo Pero si he equivocado de vivir Prefiero que sea contigo No quiero más amor que tu amor Aunque te traiga dolor Y más no puedo estar sufriendo No quiero que te quiera amor y no puedo quedarme así en medio de este infierno Yo no quiero lastimar en mi corazón No quiero más amor de quien vive contigo Pero si he equivocado en vivir Prefiero que sea contigo Equivocado de los grandes éxitos De la auténtica leyenda Y eso nos estamos entregando con bastante gusto A los novios A toda la gente que les está acompañando En esta fecha importante para ellos A toda la gente que está piseando A la gente que se está refrescando Con cervecita bien fría Con whisky Con tequilita A las chicas guapas A todas las amigas de la novia Por supuesto A los hermanos Pineda A toda la familia Peralta Familia Gutiérrez Gente de Tacupa Familia Modragón A los guachis de José Aranes Y su grupo invencible Saludos Pues llega un saludo aquí Para Cruz García Para Nobelo Ferreño Chemo Mendoza Pancho La Paneca No se sea Nobelo Ferreño O que era en el currero Ferreño Saludos El currero de Alemán O el currero de Alemán A los chivaldo Se están comunicando desde Florida Saludos hasta allá Saludos a mi compa Nao Rivera Y a la chulada La canción de Cruz de Palo ¿Verdad? Lleva años pidiendo Mariano se le ha cantado Ya no hay Ya no Se acabaron la Cruz de Palo Pura de Fierro Puro Fierro No, así La Cruz de Palo Es pre Acuera de P Dicen le van a poner Fierro Pero no cambiarla ya A mi compa El surro que no lo había visto Quede bien sellado El surro de Chara Saludos a la gente De Chara Charango Gente pelotera A la manera del mercado Al Convero Si es que todavía Está por ahí mi compa El Convero Saludos Saludos Marco Flores Por supuesto A la gente de Coyuca De Catalán La gente de Salguero Ya se reportó con nosotros Gracias por ello Por supuesto A la gente de San Lucas A la gente de Purachucho Michoacán Hombre Esperemos que la estén pasando bien Para Francisca Y para José Los anfitriones de la FISA Muchas gracias por ello Por la invitación Para toda la gente Que asistió esta bonita boda No sé por qué no llegan Sus saludos por acá Pero nosotros los mandamos Con mucho gusto Claro que sí A los amigos que siguen llegando Bienvenidos Luego luego A pedir su bebida preferida Ahí le vamos Le entregamos EMA Es auténtica La auténtica La leyenda De Carizá Hola Feliz Hola 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 No conocen por el chapito, se llama Iván Archival Hijo de Joaquín Guzmán, conocido como el Chapó También señor de la Tuna Me apuro que la jugó Tres años en el hogar, de lo que se estuve parando Lo que les lleva a mi padre, no hay en ponerla a curarlo Pero el miedo me demoró Y menos en un caballo Cuento con carantes y amigos, que siempre me lo voy a Disculpame si te canto Y no es porque estoy sufriendo Te di toda mano llena Perdóname si te ofendo Pero la verdad chiquita Fuiste quien salió perdiendo Al cabo por eso hay más No me importa tu partida Te dejo y así no va Feliz por tu despedida Yo nunca doy paso acá Te saliste de mi vida Jamás vas a verme triste Hoy que tu amor es aquel Soy hombre de mil batallas Soy de lo malo y lo bueno Pa' qué llorar por mujeres Si de eso el mundo está lleno Rogarte no pienso hacerlo Y perdonarte no puedo Me gusta que me valore No crees que me chupo en el hogar Y si un piano es divertido Y me beben y te debo No me importa sin ti Por eso te da otra vez Es fácil que yo me olvido Lo que hagas tú lo sabrás Y quedan las que siguen Al cabo por eso hay más